bienvenidos a los resultados de superastro del jueves 23 de julio del 2020 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo astro sol y el número ganador es tres tres ocho dos signo leo astroluna y el número ganador es ocho cero nueve cinco signo Géminis ¿Quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores